Argentina, campeona del mundo, es la ganadora del Mundial Qatar 2022. Así se vivió en Expocentro San Pedro Sula, Honduras. Argentina, a los 21 minutos, 1-0, a Frens y a la final del Mundial. ¡Gol! 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 ¡Vamos, cuidado! ¡Gol! 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 ¡Bravo, Expocentro! ¡Vamos, fadalena, muchachos! ¡Nosotraqueia, Camino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si! ¡Y muera! regalo, Green area, Dinos, y un beso! Juegos, un beso, más cosa que fuera. Se queda por un beso, intenta, pasa con los regaf reflecticiones. Golicise, se queda con esa pelota mejor tamás aquí,ंud. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Es básicamente, está alegrada, el Messi, mejor del estorio todo el fútbol! ¡Vamos! 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 Es el paseo de maldición, el campeón de América, el campeón del fútbol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!